Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90. Cuando River no gana en la Copa Libertadores, la sensación que tiene el hincha de River es que no sirvió para nada. Claro, se acostumbra a ganar. Es muy difícil cuando te acostumbran a ganar, tomar un empate como un puntito de visitante. Y yo lo entiendo al hincha de River, ¿eh? Yo lo entiendo al hincha de River. El pescador, el tipo que pesca y cuando pesca tiburones, dice, no, 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 cosita, fíjate, nada más, es una corvinita, pero debe pesar 3, 4, 5, 6 kilos, ¿no? Claro, el tipo no le interesa, le parece poco. Y mucho más le parece poco cuando mereció ganar. Yo también, con los merecimientos tengo un ida y vuelta, porque por un lado, sí, mereces. Ahora, claramente en algún momento algo te faltó. Algo te faltó. Yo creo que el fútbol, como todo juego, tiene esa pizca de azar, esa pizca de suerte, esa, como le llamamos nosotros los futboleros, ¿qué va la leche? Es nuestra, es del potrero, es del picado. No, la va la leche que tuvimos hoy, uf. Una cosa es tener mala leche, otra cosa es ser verde. También la decimos, somos unos verdes. Y a veces van emparentadas, a veces van de la mano, pero no es el caso. Ahora, lo que yo veo desde este lugar, si viene a un River diferente, que guardó futbolistas, que River, River, comparándolo con River, comparándolo con el River agresivo, no es el mismo. Estoy comparando a River con River, no lo estoy comparando con otro, ni con Santa Fe, ni con Boca, ni con Independiente, ni con Central, lo estoy comparando con River. Yo siento que le falta sintonía fina. Yo creo que le falta algo a River, comparándolo con, no sé, algún River de hace dos meses, o de un mes y medio, se voy perdiendo la noción del tiempo. Ahora, probablemente sea el descanso del guerrero. Descansa, se tira detrás de la trinchera, y espera su momento para volver a combatir. Probablemente. Probablemente River utilizó el partido para descansar, estaba cansado, se echó un poquito detrás de la trinchera, y volverá a la carga. Entonces, ahí vamos a poder evaluar si River otra vez vuelve a aparecerse. El punto para River es ni fun y fa, si hay un putito, suma, siempre es mejor ganar que perder, empatar que perder, por supuesto. Ahora, yo creo que Gallardo lo vivió de esa manera, lo vivió con esa intensidad, con bronca. A mí me gustan los entrenadores que son así de pasionales. Tira el café, calentarse. Parte de esto, muchachos, es fútbol. ¿Y cómo no te vas a calentar? ¿Cómo no te vas a poner así? No me gusta a mí la falta de respeto, pero no existió ninguna falta de respeto. Es más, está bien que después lo vas a decir al árbitro, escuchame la última. Está muy bien. Está muy bien. Además, ¿saben qué muestra eso? Que tiene hambre el tipo. Porque si no, Gallardo, con todo lo que ganó, agarra y dice, Vizcay, llévame la patecita de goma, agarra, vámonos a la mierda. Y dice, pa, no le protesta a nadie, y no le pida a nadie explicaciones. Se va, total, el tipo. Ya está recontrahecho. ¿Ustedes creen que en River le van a decir, empataste contra Santa Fe? No. No, no. Pero a mí me gusta ver un técnico así, tan activo, tan metido, tan caliente cuando pierde o cuando no gana, tan insistente. Me encanta, me encanta, me encanta. A mí, a esos entrenadores, dámelo siempre. Tipo el Cholo Simeone. Cholo a veces se va por ahí de mambo cuando festeja los goles, haciendo paquetito. Pero a mí me gustan mucho más esas clases de entrenadores. A mí me gustan mucho. Por ahí, porque me veo reflejado en mi vida misma o cuando voy a jugar a la pelota con los pibes. Yo, la verdad, que no soy un señorito inglés. Encárreme, árbitro, un gusto. No, la verdad, la arcuchada, esa arcuchiada conmigo no va. Conmigo no va. Curo. Juez, lo felicito. Gran tarea. No importa que la final usted no vio falta, pero usted es un señor de laburo. Nada, está bien. Eh, loco, la última fue FAO. Me parece bien. Es fútbol, fútbol. No hace falta el respeto a nadie. Todo es válido. La pregunta es, ¿cómo jugó River? ¿Comparado con qué? ¿Con River, el River de antes? No de la misma manera. Comparado con el rival que tuvo, jugó mejor. ¿Tiene futuro en la Libertadores? Por supuesto, es el candidato o es uno de los grandes candidatos que tiene esta Copa Libertadores. Pero insisto, para mí es un guerrero que se echó a descansar. Porque sabe que esta historia continúa. Y tiene que pelear. Y va a seguir peleando. Y le van a venir rivales que van a ser muchos más potentes que Santa Fe. Seguramente. Ahora, ¿qué le faltó a River? Embocarla. Embocarla. Para embocarla, no es solo una cuestión de suerte. Además de tener buena puntería. Luego, el River de antes. Hasta luego. ¡A workplace! ¡Momente!